El próximo 28 de enero la Diputación de Córdoba acogerá un encuentro enmarcado en el proyecto PLAY para trasladar la experiencia de empresas de base tecnológica a los jóvenes con el fin de favorecer su empleabilidad y fomentar el emprendimiento. Según ha explicado el delegado de Juventud y Deportes en la institución provincial, Martín Torralbo, esta actividad se enmarca en el proyecto PLAY, que pretende ofrecer herramientas a los jóvenes para emprender y encontrar un empleo. Este encuentro tiene como objetivo fomentar la empleabilidad y el emprendimiento de nuestros jóvenes a través de la tecnología. Por su parte, el coordinador del proyecto, Sergio Tejerina, ha detallado las características del encuentro que lleva por título Tecnología, Start-up y Cacharritos. Se iniciará con una charla motivacional sobre el Internet de las Cosas y otros conceptos ligados al ámbito tecnológico. Eminentemente, casi todas las experiencias con las que hemos contado son desarrolladas por personas jóvenes, que es un poco el espíritu de Proyecto PLAY y que la Delegación de Juventud y Diputación siempre ha querido primar. Esta primera parte expositiva se completará con una más práctica en la que los participantes en el encuentro podrán ver en funcionamiento las experiencias mostradas y podrán hablar con sus protagonistas. El encuentro concluirá con una ponencia sobre la evolución del hardware, otra sobre el prototipado low cost y una última sobre el funcionamiento y los usos de los drones. Tras el encuentro, las actividades continuarán con un taller en Córdoba Capital sobre creación de páginas web con Wordpress y otras sobre herramientas colaborativas en Villa del Río.